Un maizal a campo abierto, no muy lejos de Paricutín, provincia de Michoacán, México. Es la mañana del 20 de febrero, 1943, y el campesino Dionisio Pulido, en compañía de su esposa, ha terminado de preparar la cosecha de maíz que al día siguiente llevarán hasta la capital. Al rato, y con su carretilla cargada de basura y desechos, Dionisio se encaminó hacia los terrenos detrás de la siembra para descargar aquellos desperdicios en el hueco. Una abertura de poco diámetro, que se había formado tiempo atrás y parecía no tener fondo, ya que desde que Dionisio lanzaba por allí abundante basura de todo tipo, nunca parecía llenarse. Pero aquella mañana, el campesino notó algo nuevo. De su basurero natural, emanaba una tenue columna de humo azuloso. Pulido recordó entonces que su mujer, muy supersticiosa, siempre le decía que a lo mejor no era bueno echar cosas en aquel hoyo que nunca se llenaba, pues a lo mejor llegaba hasta el mismo infierno. Y el propio diablo podría molestarse por aquella continua avalancha de inmundicias que le caían desde arriba. Ni imaginaba la buena cruzita, lo acertados que eran sus temores. Onda, la superestación, presenta Nuestro insólito universo Cinco minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente Una producción nacional independiente de Rafael Silva Certificado 3664 Como siempre, Dionisio descargó la basura por el hueco y ya al atardecer aprovechó para sentarse no lejos de allí a descansar. Fue cuando notó que del sitio brotaba ahora una espesa columna de humo blanco. Algo tan raro que Dionisio se acercó para ver mejor aquello y fue justo en ese momento cuando tronó un aterrador bramido. La tierra bajo sus pies se sacudió y de la boca del agujero saltó una sólida e hirviente mezcla de humo y pantano. Temblando de pavor, corrió hacia su casa y apenas llegó, un estruendo bajo, amenazante, traería consigo un violento terremoto. Sismógrafos en Nueva York, a 3.500 kilómetros de distancia, registraron la intensa sacudida. La casucha de Pulido se desplomó en el acto y cuando miró de nuevo hacia el hasta entonces inofensivo orificio allí se alzaba ahora un imponente dragón vomitando columnas de humo enormes peñones así como barro y arena hirviente. Con su esposa y tres burros, Dionisio huyó desfavorido rumbo al pueblo de Paricutín. Allí, como en toda la comarca, rellaba el pánico buscando cómo escapar de lo que ahora y en verdad parecía un infierro con severos temblores y estampidos. Fueron afortunados al poder escapar a tiempo de lo que se había transformado en un aterrador gitán que ya vomitaba lava hirviente y espesas columnas de humo asfixiante. No lo sabía, pero el volcán de Paricutín el primero que nacía en América desde 1759 continuaría su labor de destrucción sin detenerse y le había tocado a Dionisio Pulido un humilde agricultor mexicano ser el primer ser humano que, y en cierta forma asistió de partero en el alumbramiento de ese volcán cuyos estertores presenció desde el primer momento. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.